Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy trabus en el maravilloso mundo de pekakis de armaditos que tal para la vida Nuevo día, nuevo episodio disponible con nueva y maravillosa noticia ¿Maravilloso noticia dicho? Si, se me ha olvidado hablar de repente Lo que estaba diciendo chicos, nueva noticia, filtración epicarda de la nueva actualización Y es que a los administradores les he pensado que han sacado la actualización antes de tiempo O sea, si, si, se les ha ido la cabeza por algún tipo de error Y han publicado la actualización antes de tiempo el día de ayer por la noche, hora española Por lo cual serán por la tarde, hora latinoamérica más o menos O que se yo, a esa hora más o menos Y nada, se les ha ido la cabeza y han publicado la actualización Y luego, pasada la media hora o así, se han dado cuenta y la han quitado del tirón O sea, mucha gente la pudo jugar, mucha gente no, pero gran parte si la pudo jugar Así que bueno, en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que salió Porque ya se supo todo lo que va a salir en la nueva actualización Así que en este episodio pues vamos a saber Que se viene en esta actualización Porque ya se ha, se filtró todo con ese pequeño error de PKKT Así que bueno, para ello vamos a nuestro maravilloso y grandioso setup Rápidamente, feliz Vale, perfecto Van a alucinar chicos, solo digo eso Van a alucinar con lo que van a ver O sea, es que se filtró todo Nuevas islas, nueva casa Todo, el mapa, todo chicos Todo alucinante, de verdad Yo creo que este vídeo Se merece un mínimo de respeto De mil likes O sea, yo creo que los panas lo pueden lograr Vale, vamos allá Vamos a nuestro maravilloso setup Perfecto Así que chicos Dicho esto Vamos con las imágenes Hermanitos Iniciamos con la pantalla de carga Si chicos Esta sería la pantalla de carga de la nueva actualización Así que bueno Que tal les parece Bastante curiosa Ahí está todo lo que va a salir Tenemos también por aquí Nueva isla Si chicos Nueva isla De dulces O sea, mirad Está todo lleno de dulces Una total pasada Y bueno Pues esto Traería esta isla Así llena de Un montón de árboles de dulces Un montón de túneles Bastante curioso La verdad Tenemos también por aquí El robot gigante Con el gorro De la segunda Aniversario De P.K.XD Ahí está el robot gigante ¿Qué tal les parece El robot gigante chicos? Ahí está También tenemos por aquí El señor admin Con Xmer Pues en la torta Del pastel gigante Del pastel gigante De la actualización Ahí está Se hubiera también Nuevo pastelini Tenemos por aquí La nueva casa de admin Chicos Si, si Tal cual O sea Si viene nueva casa de admin Y efectivamente Es una nave espacial Literalmente Si ya había un cohete espacial Que es el que yo tengo Ahora sacaron una nave espacial Impresionante Lo sé Es un poco Es raro Que por cierto Una nave espacial Con cuernos O sea What the fuck Un poco Un poco rarillo La verdad Pero bueno Y tenemos por aquí Otra nueva isla filtrada Que como podéis ver Es como una especie De isla playera Porque hay como una especie De mini playa Así que bueno Así sería otra nueva Mini isla Que estaría disponible En P.K.XD O sea lo que digo Se vienen las nuevas mini islas Por fin Se ha cumplido la teoría Chicos 100% ya confirmado Así que bueno Que les parece Esta actualización chicos Y ahora Esperar que salga oficialmente Para poder probarla A detalle Y traer misterios De la nueva actualización Así que estar suscritos Todo el mundo Ya mismo Con la campanita activada Para que no se pierda Ningún episodio Así que bueno chicos Dicho lo dicho Regresemos Al maravilloso mundo T.P.K.XD Hermanitos Ya estamos aquí De regreso Pero bueno Que opinan al respecto O sea Se ha filtrado todo 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 Alucinante O bueno No todo Pero si la gran mayoría Que por cierto Que le pasa a Neox12 Eh Hola Vaya salto Y quedo Bro Que es esta locura Hermanos De verdad Pero que es esto Que clase De broma Es esta De verdad Saltando por los aires O sea Hola Alucinante Alucinante Chicos Alucinante A ver Vamos a ponerle por aquí Una flechinga Ahí está Para que la gente Se entere a lo que me refiero El pedazo de salto Que pego esta persona De la nada Y se quedó levitando O sea Es que está levitando Solo la gente Que está viendo el vídeo Lo entenderá Porque es una total locura La verdad Pero bueno Y ahora de repente No me está dejando Comprar esto Cómpralo Feli No me deja Se ha buiado ahora De repente Yo creo que está teniendo Fallas con el problema Que tuvieron De la actualización Luego de quitarla Yo creo que se les ha Buggeado P.k.k.s De o algo O sea Me está presentando Problemas Y a ver Si me deja Compartirla Ojo Vale Al parecer Me deja Compartirla Vale Uy Es que está Un poco Buggeadillo Ahí está Vamos a darle Un buen like A la foto Ahí está Autolike Chicos Autolike Como es costumbre Vale Pues ahí estaría Eh Hermanos Que se ha publicado Dos veces Pero ¿Qué le pasa A p.k.k.k. ¿En qué momento? Yo Yo subí la imagen Dos veces O sea Hola Pues nada Vamos a borrar esta Ahí está Y que quede una Obviamente O sea No voy a dejar Dos fotos repetidas P.k.k. k.k. Este se le ha eche A la cabeza Pero bueno Ahí estaría chicos Fotos subidas Genial Fantástico Estupendo Bro Un anuncio Por la cara Eso Eso está tocando Bastante el huevo Ojalá quiten eso En la nueva actualización Chicos O si no Vamos a hacer una Proteesta De que quiten los anuncios Pues eso, hermanos Que quiten los anuncios En mitad del juego Yo digo, vale Cuando entras, vale Pero en mitad del juego Dañan todo el juego directamente Lo dañan, lo dañan, lo dañan 100% Pero bueno, hermanos Que no me está dejando salir de la app Que no me está dejando salir de la app No me está dejando salir de la app, chicos Tengo miedo O sea, me deja navegar por la app O sea, puedo buscar gente y tal Pero no me está dejando salir Yo creo que Más que nada, chicos Está presionando problemas técnicos Por lo que digo, o sea Por lo del tema de la actualización Al reversar una actualización Yo creo que se ha quedado muy, pero muy Buggeado el server Con muchas fallas Y por eso están pasando estas cosas O sea, me tomo Bro, que ya había borrado esta foto, hermano Y ahora me sube otra Que sube otra O sea, habéis visto que antes habían dos Borré una Y luego estaban otra vez las dos P.K.XD está loco, chicos Tengo miedo P.K.XD está perdiendo la cabeza No digo más Ahí lo dejo Y lo que digo, chicos No me deja salir directamente Pues esperemos que en la nueva actualización Arreglen todos los problemas Que quiten los anuncios en mitad del juego Y que no hayan errores Porque esta actualización O sea, al actualizar primero P.K.XD y al quitar esta actualización Al parecer dejó esta versión un poco Petadilla, la verdad Pero bueno Ahí lo dejo, chicos No me deja salir lo que digo O sea, si fuera por mí me saldría de la app Pero no me deja directamente Así que nada, chicos Espero que les haya encantado un montón del episodio Recordar suscribiros Activa la campanita Muy importante Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo en la descripción TikTok Felikin G También estoy súper activo por allí A Godirectus Así que nada Seguirme por allí también Así que hermanitos Nos vemos en una próxima ocasión Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao